¿Cómo se transforma a México? ¿Cómo se transforma a México? La disposición de castigos, los castigos efectivamente aplicados, no son suficientes para limitar la corrupción ni para eliminar las injusticias. Para lograr eso, necesitamos ser y formar personas que tengan un compromiso permanente con la honestidad y la justicia. La honestidad es la disposición permanente de regir la propia conducta de acuerdo con las leyes de la comunidad donde uno vive y de acuerdo con la ley moral natural, que es la ley que rige a toda la humanidad, es decir, a todos los hombres y mujeres de todos los pueblos. Ser honesto es respetar y obedecer. Es preferir el bien común por encima del interés individual. Es preferir las personas por encima de las cosas y aún incluso de las instituciones. Ser honesto es estar dispuesto a lo mejor. Ser honesto es saber que hay muchas cosas que me son posibles, pero que no todas son lícitas. Ser honesto es negarse a la corrupción. Ser honesto es negarse a la comodidad por encima del deber. Ser honesto es negarse a la injusticia y estar dispuesto a sufrirla antes que acometerla. Ser honesto es una lucha permanente, por lo mejor. Ser honesto es preferir aquello que es conforme con la naturaleza racional a los intereses, a la comodidad, al gusto o al placer. Ser honesto es una decisión permanente. Es una decisión irrevocable. Aquel que decide ser honesto decide serlo por toda la vida. Y si bien alguna vez contradice y actúa de forma deshonesta, el que es honesto sabe que se puede recuperar, sabe que puede corregir, sabe que puede rectificar. Ser honesto es esperanza de futuro, porque así como uno puede tomar esa decisión, sabe que está en la capacidad de todos los seres humanos y podemos tomar esa decisión de poner el bien por encima del interés y del placer. Ser honesto es garantía de futuro, es esperanza de una vida mejor. La justicia es la práctica de la honestidad. Ser justo es cumplir aquello que es debido a otros. Por eso se dice que es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le es debido. Es justo aquel que paga sus deudas, el que cumple los contratos, el que paga los impuestos, el que respeta la propiedad ajena, el que colabora con las tareas propias de la comunidad. La justicia está más en dar, en cumplir, que en exigir. Aquel que cumple puede entonces exigir que le respeten y sobre todo que le respeten su disposición a cumplir lo que es debido. Aquel que no cumple pero exige que respeten sus derechos es un mentiroso. Aquel que es realmente justo primero cumple y luego exige. Hay muchos tipos de justicia. Depende de las relaciones que tengan los hombres entre sí o los hombres con la comunidad. Hay la justicia que se da entre los iguales, como la justicia entre el esposo y la esposa, entre los amigos. Pero hay también la justicia entre desiguales. La justicia de los padres hacia los hijos. La justicia de los gobernantes hacia los ciudadanos. Y la justicia también de los hijos hacia los padres. De los ciudadanos hacia la comunidad. Para ser justos se requiere cumplir en todas estas relaciones aquello que es debido al otro. La justicia requiere saber qué es lo justo. La honestidad nos ayuda a entender qué es lo justo, qué es lo debido a cada persona. La justicia es la práctica de oponer por obra aquello que la inteligencia encuentra como debido. Por eso, solo formando personas comprometidas permanentemente con la honestidad y la justicia, podemos hacer un México mejor.